¡Suscríbete! 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 Del mal, ya seguro el cerdo va a ensayar, vamos todos, muerta en ese nudo Mientras hacemos con símbolos nuestro país, fuerzas, señas e identidad Una cultura que hace fama de maldad, la cuna nocturna del odio sin disfraz Una cultura que hace fama de maldad, la cuna nocturna del odio sin disfraz El odio sin disfraz El odio sin disfraz Suéntenme otra vez, ya seguro el pez me va a morder, vamos todos, muerta en ese nudo Mis frappes del mal, ya seguro el cerdo va a ensayar, vamos todos, muerta en ese nudo Tapemos el sol y llaman el sol